de la situación de los centros de corrección de menores con conflictos con la ley penal definitivamente hablamos de siete personas heridas de este centro correccional etapa dos ubicado en San José Pinula luego de un amutinamiento que se originó precisamente en una hora de la tarde de este pasado lunes que dejó como resultado cinco internos heridos y también un monitor más a eso de las dos de la tarde vecinos de San José Pinula se alarmaron al ver que varias patrullas de la Policía Nacional Civil se dirigían con prisa al centro juvenil de privación de libertad para varones etapa dos minutos después socorristas confirmaron que se trataba de disturbios registrados en el lugar autoridades informaron que los internos comenzaron a motinarse exigiendo que le dieran una mejor alimentación varios resultaron heridos y a la emergencia del hospital Roosevelt trasladaron a cuatro internos que presentaban contusiones y quebraduras se hicieron presentes al centro de detención preventiva donde se ha estabilizado a cuatro personas se han trasladado hacia la emergencia del hospital Roosevelt ellos con golpes contundentes en distintas partes del cuerpo y fracturas han sido identificados como Marvin Manuel Franco Marroquín de 23 años de edad Juan Daniel López Rivas de 19 Anthony Ledesma López Rivas de 20 y Edgar Noé Hernández Chapas de 19 el movimiento es bastante complicado ya que hay bastantes personas con golpes de consideración según indicaron ellos estaban en en sus lugares ya descansando cuando pues se empezaron a golpearse por lo que la única unidad que llegó al lugar empezó a trasladar a los más delicados y se está realizando el triage que es una estabilización de pacientes para luego trasladarlos a los que más necesiten entrar al Instituto guatemalteco de seguridad social 719 se trasladaron a tres monitores con golpes contundentes en las piernas ellos fueron identificados como Darwin Román de 27 años Juan Cacao de 23 y Héctor González de 46 años de edad en relación a este tema hablamos con las autoridades del hospital Roosevelt quienes nos dieron detalles de los heridos nosotros recibimos cuatro personas referidas de esta institución a ellos venían con contusiones por fueron vapuleados verdad uno de ellos si presentó fractura en miembro superior derecho fue evaluado se le colocó su yeso y los cuatro tuvieron egreso preventivo ayer mismo todos estaban estables eran pequeñas contusiones raspones y todos fueron a al en de regreso a la institución únicamente ellos ingresaron doctor ya no hubo más ingresos en los cursos anoche y no sólo ellos sólo tengo el conocimiento de estos cuatro ingresos